Hoy y así iniciamos nuestro segundo turno Lo dedicamos para mi carnal Iscomovicanei y el famoso Pelitas Mi carnal tropical la buena Ahora una cumbia así De Colombia Bailamos una cumbia Una cumbia así de Colombia Para Tollito Canel Una cumbia De Colombia Sonido Nemesis Sabroso Así de día Para el loco de la cumbia Para que se acuerde Los años 90 Tú y yo somos de la edad No te hagas güey Guacho rula así Más chavito Es niño noventero Pero tú y yo somos ochenteros La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre La vengo botando Porque la cumbia es mi alimento La traigo en mi arte Toñito Canel Su esposa Familia Pérez Para el pequeño Ariel Homónimo El caballero Ariel Pérez Le veamos un saludo La cumbia es pobre También es rico La venga es grande Y el más pequeñito Cumbia Morena Tropical Habana Y el chaqueta Con ello nos vemos el próximo viernes Ampliación Tepepan Allá en el Oasis Sandiego Sonido Boyazo Sonido Vicerrumba Tropical Habana Sonido El Gama Sonido Nemesis Allá nos vemos Sonido Nemesis Sonido Nemesis Venga suave Ahora venga el acordeón Así de Díaz con Lóquia Y los piratas a la nero Para el loco en la cumbia Santo Domingo con Joacán A la cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre La vengo votando Vámono Sonido Mariano Sonido Mariano Ritmo 92 Porque la cumbia es mi alimento La traigo en mi alma Y me pone contento Venga los tambores Sonido Némesis Sonido Némesis Para Solito Suerito Damos un saludo Sonido Sonido La tumba Ajá En la monta El Belita Toda la banda triquetero Santo Domingo, Coyoacán La cumbia es mi alimento La traigo en mi sangre La vengo gozando La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre La vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento La traigo en mi alma Y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento La traigo en mi alma Y me pone contento La vaina es pobre También es rico La vaina es grande Y el más pequeñito La vaina es pobre También es rico La vaina es grande Y el más chaparrito Locución y animación Fernando Puzuela La cumbia se baila Se goza Porque la cumbia Que cosa sabrosa Porque la cumbia Se baila Se goza Porque la cumbia Que cosa sabrosa Vamos a bailar Que me hace vibrar Vamos a bailar Que me hace gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Una cumbia morena, sí señor, es como reiniciamos nuestro segundo turno musical Locución y animación, Fernando Brizuela